Mary Kate Olsen se está divorciando de su esposo Pierre Oliver Sarkozy luego de cinco años de matrimonio. La pareja se casó en el 2015, siendo una relación importante para la exitosa niña estrella. Sarkozy es un banquero francés y es el medio hermano de Nicolas Sarkozy, el que fue presidente de Francia. Mary Kate tuvo un inicio temprano en la vida pública, con papeles en Full House con su hermana gemela Ashley en 1987. Las Olsen le dijeron adiós a la actuación hace mucho, y en cambio canalizaron su creatividad hacia sus exitosas marcas de moda, The Row y Elizabeth and James. Sobre eso, el Daily Mail mencionó que Mary Kate ha pedido que el acuerdo prenupcial entre ella y Sarkozy se haga efectivo. Si bien todo esto parece un procedimiento de divorcio estándar, hay un detalle sobre la separación entre Mary Kate y Sarkozy que es impresionante. De acuerdo a Page Six, Mary Kate firmó una petición de divorcio el 17 de abril, diciendo que su matrimonio está, citamos, roto irremediablemente. Sin embargo, debido al coronavirus, Mary Kate fue reportada diciendo que las cortes de Nueva York no estaban haciendo divorcios. Entonces ella pidió firmar una petición de divorcio de emergencia, explicando que su esposo había terminado el contrato de arrendamiento de su residencia en Nueva York sin la aprobación de Mary Kate. Ella escribió, Esto es una emergencia, porque mi esposo espera que me mude de nuestra casa el lunes 18 de mayo del 2020, mientras la ciudad de Nueva York está paralizada debido al COVID-19. Estoy aterrorizada de que mi esposo intente privarme del hogar en el que he vivido, y si él tiene éxito, no solo corro riesgo de perder mi hogar, pero también mi propiedad personal. Suena a que son muchos problemas. Como Mary Kate le dijo a Net-a-Porter, entre las marcas de moda que comparte con su hermana Ashley y sus trabajos en su vida personal, montar a caballo se volvió una buena forma de relajarse. Hablando sobre cómo ella y su hermana comparten una fuerte ética de trabajo, explicó, «No necesitamos mucho tiempo para sentarnos, pensar y reflexionar. Pero entonces tengo un esposo, dos hijastros y una vida. Debo ir a casa a hacer la cena. Monto a caballo los fines de semana. Encuentra lo que te relaja y si no lo tienes, búscalo, o si no te agotarás y dejarás de ser productivo». Mary Kate le dijo a Hitz que la equitación le dio una vida fuera del trabajo y la escuela cuando era joven. Y ha vuelto al deporte para retomar esa paz, explicó, «Es un reto, balancear una carrera que requiere casi todo mi tiempo y una verdadera pasión que no es un trabajo completo. Es una lástima que no pueda estar en dos sitios a la vez. He tenido que aprender a ser paciente conmigo misma». Quizá ella volverá a encontrar la comodidad en la equitación. Si bien Mary Kate permanece en un limbo con respecto a su hogar, una fuente le dijo a E! News que su hermana Ashley ya estaba a manos a la obra para ayudar a su gemela en estos tiempos difíciles. La fuente dijo que Mary Kate partió del hogar en Manhattan que compartía con Sarkozy y se mudó con Ashley y unos amigos fuera de Nueva York. La fuente dice que su divorcio se ha vuelto muy feo y agitado. Por suerte, Ashley la respalda. Durante una entrevista en el 2018, Ashley le dijo al Wall Street Journal que ella y Mary Kate hacen todo juntas, y Mary Kate agregó, «Salimos del útero haciendo eso». El par explicó su relación como un matrimonio y una asociación. Aunque han vivido algunos buenos y malos momentos, Ashley dijo, «Han sido 32 años de aprender a comunicarme, y ahora con casi 34 años ambas son inseparables. Pero no esperen que alguna de ellas comparte el funcionamiento de esta dinámica en algún momento». Mary Kate explicó, «No sé si es por la forma en la que crecimos. Solo no nos gusta hablar sobre nosotras o sobre lo que hacemos. No es nuestro enfoque». Esperemos que Mary Kate pueda encontrar fuerza mientras lucha por su seguridad y su futuro. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Pronto vienen más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni uno solo. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.